Sonic 4 la película ya está en desarrollo y es casi oficial, aún no tenemos ni un tráiler de Sonic 3 la película y aparentemente ya se está filtrando información sobre la secuela Sonic 4, y es que el famoso insider Daniel RPK ha confirmado que Sonic 4 la película ya está en desarrollo, lo cual para mí es algo un tanto extraño ya que mientras todavía esperamos el estreno de la tercera película ya se está trabajando en la cuarta entrega de la saga, aunque por otro lado también ha mencionado que no solo se está trabajando en la cuarta película de Lerizo, sino que también se está desarrollando un nuevo spin-off de Sonic, y aunque como siempre los detalles aún son escasos no quita la posibilidad de que veamos un nuevo personaje de la franquicia de Sonic en el futuro, posiblemente pueda ser una serie dándole un enfoque a Shadow o algún otro personaje que sea relevante en la trama de las películas, por ejemplo podría ser Amy Rose, el cual es un personaje que casi todos piden que aparezca en las nuevas películas, sin embargo de igual forma Daniel ha mencionado que Sonic 3 la película promete ser la mejor de la trilogía inicial, así que solo queda esperar para ver por lo menos el primer tráiler de esta tercera película de Sonic. ¡Suscríbete!